Antes de empezar el video de parte de Carlos y mía, vamos a mandarle un gran saludo a LittleBloody, no puedo decirlo de más porque me desmonetizan, por sus super gracias. Y, pero, no importa la cantidad, de verdad, ayuda muchísimo, porque no solo demuestras que les interesa este proyecto, sino que también, aunque sean 10 centavos, bro, es más que suficiente para seguir motivándome a hacer este contenido. Mil gracias por tu apoyo, bro, y de verdad, a todos los demás que apoyan siendo miembros, o en general, con cualquier otra cosa, viendo los videos, suscribiéndose, de verdad, chicos, mil, mil gracias. Hola, ¿qué tal, maestros constructores? No van a creer lo que tenemos aquí, y el día de hoy vamos a poderle hacer review a uno de los sets de Lego Monkey Kid, que estaba bastante ansioso de conseguir, de hecho, de la nueva Wave. Este era el único que de verdad, de verdad, me llamaba la atención, y bueno, es que es tremendo set. Así que acompáñenme el día de hoy para hacerle la respectiva review, ver a qué nivel de articulación está este bicho, porque no es poca cosa, el tipo está bastante, bastante, bueno, la, porque es el robot de May, está bastante bien logrado. Creo que Lego ha hecho un trabajo espectacular, así que vamos a ver las posibilidades de la figura, lo que te ofrece el set, y compararlo con algunos otros matches que tenemos en la colección. Empezando con las minifiguras, tenemos cinco, de las cuales tres son robots hechos de piezas, así que las vamos a hacer a un lado, porque las verdaderas minifiguras del set son estas dos. Y empezando con la de Monkey Kid, o MK, está bastante bien, es la misma que ya hemos visto en Wave anteriores, de hecho, es el mismo que es el Monkey Kid que se convierte en mono, pero tiene una cara distinta. En este caso, está como que con un ojo quiñando, y una cara de perfecto para el combate. Este rostro está bastante, bastante cool, y considero que, pues, vale la pena tenerlo para más expresiones. Viene con el báculo antiguo, no el nuevo, que la verdad que preferiría el nuevo por los diseños que tiene, pero, hey, o sea, pues está bastante bien. La moneda de cinco centavos, también bastante cool que venga con esa moneda, no entiendo para qué, pero está ahí. Y, pues, el diseño ya lo habíamos visto antes, así que no hay mucho más que decir. Por el lado de Mei, tenemos este traje tecnológico bastante bien logrado, se ve hasta cierto punto divino. Lo que me parece curioso es que incluía la espada antigua, ya que Mei en la serie pierde la espada de Jade, y se consigue la espada dragón, que es más chévere. Pero bueno, le dan la espada antigua, tiene acá otra vez su ojo Saiyajin, que está bastante cool. Y en la parte de acá tiene la cara de expresión así toda de Mei alegre. Ahora, pues, entre las cosas que me llamaron la atención es que ahora su armadura de hombro tiene como un león o un dragón chino. Está bastante cool. Y viene con esta laptop que tiene un sticker de un dragón. Me encanta que, pues, tenga acá ese logo de dragón. Cuando pones así se ve bastante bien. Y acá está un poco de información del mesh, la cabeza, datos, y es una pequeña laptop bastante funcional para, pues, controlar a este bicho. Los tres robots me recuerdan mucho a los robots de Space. Este tiene acá la gasolina o el octano. De hecho, lo puede sacar por el color y porque es evidente ya que tiene acá, pone todo eso. Y es un mecánico de color rojito, bastante cool. Tenemos al azul que este, prueba la velocidad, supongo, tiene como que un motor en la espalda. Y viene con esto, pero no sé qué rayos es. O sea, es como que una parte de una pieza que podrías usar. Está bastante cool y muy genial. De hecho, está bien. El más interesante es este. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que tiene, tiene un jetpack. Y incluye este stand para que pongas acá al robotcito amarillo. Porque sí, el wey vuela. Entonces tiene ahí su jetpack y todo. Las articulaciones de estos solo pueden subir los brazos para arriba, para abajo. Rotar la parte de acá de la cabeza porque está en una manito de Exoforge. Y nada más. O sea, no tienen mucha articulación, pero son muy bonitos. Ahora, la gracia es que no tienen... O sea, en sí sus nombres son medio raros. Pero están bastante curiosos y se ven muy geniales. Pasando a las construcciones, tenemos el modelo de Speeder Bike de MK. Este es un diseño bastante curioso, muy genial, con un print. No, no es... Esto no me acuerdo. Sí, es un print porque no es un sticker. Esto cierra aquí. Tiene muchos stickers alrededor. Cañones a los laterales que pueden subir y bajar. Están para angularse. En la parte de aquí tenemos estos como que arpones. Nubes para hacer el efecto que vuela. Y acá unos motores que de hecho puedes sacar y ponerle al mechis de May. Pero eso es otro tema. Está bastante interesante todo esto. Es curioso. Y pues, evidentemente, al tener en cuenta que es un vehículo... Este tiene, pues, acá sus motorcitos y sus cosas. Y para que le dé curiosidad, así se ve MK sobre el Speeder. Está bastante cool. O sea, no vamos a negarlo. Lo único malo es que no tienes dónde poner el báculo. Y es algo raro porque en casi todos los sets de Monkey Kid donde MK tiene un vehículo... Siempre hay un espacio para poner la vara, pero acá no. Así que, pues, eso. Aunque sí, bastante cool el vehículo y jugabilidad. Pues se siente muy bien desplazarlo. Ahora, tenemos dos cosas importantes. La primera es el mech. Y luego está esto que es como la especie de hangar. Vamos a la primera del hangar y por último ya del mech que en sí se ve bastante bien. El hangar de por sí es una especie de estructura hecha de tres columnas. En la base tenemos múltiples accesorios del estilo tecnológico. Acá, por ejemplo, tenemos esta pequeña laptop que tiene toda la información del mech. Y, de hecho, te dice que puedes combinar esto con el mech. Eso lo vamos a ver después. Artefactos para poder arreglar el mech de por sí. Eso me pareció muy genial porque, o sea, ahí tienes todas las herramientas para poder upgradear, mejorar, lo que quieras. En la parte de acá tenemos más datos del mech. Aquí hay como que un virus y una serie de cosas. Esto es una palanca o no. No entiendo muy bien qué es, pero es como que supongo que es algo para funcionalidad. No tengo ni idea. Te dan acá la oportunidad de conectarlo con más. Es decir, supongo que si consigues dos de estos mech o algo así puedes ir ampliando y hacer el hangar más grande. Ahora, en la parte de arriba, que es esto que tenemos aquí, hay dos áreas. La primera es el área de, por decir, para colocar una figura. En este caso, por ejemplo, podrías poner acá la del robotcito rojo. Y básicamente eso, o sea, pones el robot acá y pones al bicho aquí grandote. Entonces simulas que el robot lo está como que arreglando, muy entre comillas, ¿no? Pero es para eso y es la única función. Ahora, dije dos, aunque tiene tres columnas, porque la tercera columna no sirve de nada. Es netamente estética. La que sí sirve es esta, que es una especie de garra que puedes rotar y funcionar. Ahora, acá pones a tu robot aquícito para que controle la garra. Y esta garra, en específico, tiene esa pieza para que pueda agarrar partes del mech o cosas así. O sea, en teoría, aquí puedes poner los motores. Voy a sacar el motor de acá para que lo vean. Bueno, se supone que esto va acá agarrado cuando vas a hacer la transformación. Y con esta garra lo conectas al mech. Entonces es más o menos eso. Pero la verdad, la garra solo puede subir, bajar y de acá a acá y rotar. No puede hacer mucho más. Y es básicamente eso. La torre no tiene muchas más cosas. Ahora sí, pasamos a hablar de la tremenda figura que es el mech. Este, al ser un mech de Lego, obviamente no esperen que tenga más articulaciones que Dios. Simplemente tiene una cantidad bastante decente de articulaciones. Entonces, este modelo en específico, que es el mech de May, no es específicamente pequeño. La altura que tiene es bastante considerable. Chequen ahí, en comparación con Carlos. La cabeza de la figura recuerda bastante al casco que tenía May cuando se pone en su fase como que de superhéroe. Es un casco bastante cool, aunque la estabilidad de este mismo es rara. El pecho se abre así y en la parte de acá, uy, es como, ¿cómo decirlo? Es como que tiene el área perfecta para que entre una minifigura. En este caso, vamos a sacar acá a May. Y aquí tiene todo un panel de control. Así que la figura está bastante, bastante bien detallada con los stickers y todo. Voila, levantas acá el cuello, cierras esto y pum, protegido, no se va a salir. Entonces, acá puedes ver a May. Es como un Gundam, pero más pequeñito. Y tiene un montón de stickers. Sticker acá, sticker acá, sticker acá. Sticker acá. Sticker acá, acá, aquí, acá. Está por todos lados. Tiene un huevo de stickers. El casco tiene un joint bastante bueno. De hecho, la articulación es bastante favorable, se podría decir. Mira todo esto para abajo, mira todo esto para arriba, de lado a lado. Y en la parte de los brazos tenemos rotación 360 grados. Puede subir todo esto el brazo, puede bajarlo. En sí está un poco delimitado, pero funciona bien. Codo funcional, gracias Lego. Pero no puede rotar el codo, solo puede hacer esto. Y la muñeca es la que rota con toda la mano, porque la mano está junta con el antebrazo. En la parte de acá tenemos la espada, que lo mismo, puedes rotar, subir y todo. Pero la verdad que la articulación de los brazos no es la mejor. Está bien, pero podría ser objetivamente mejor. En la parte de acá de la pierna, pues puede subir todo esto. Puede retroceder todo esto. Bastante bien, a decir verdad. Una rodilla que me preocupa un poco, porque siento que acá se puede romper. Pero a la vez es bastante buena. O sea, miren esa apertura. Está bastante bien lograda. Yo solo cambiaría un par de cositas, pero por lo demás es muy muy buena. A decir verdad, no vamos a mentir en ese aspecto. La parte del pie es la más complicada. Esta puede subir, bajar de lado a lado. Y esta parte de aquí puede como que bajarla así, supongo, para dar patadas. Pero no entiendo muy bien la funcionalidad de ese pie. Aún así, tiene una rodita KDGB que evita que la figura salga volando por ahí. Por último, tenemos la cola que está hecha con joints. Uno, dos, tres y cuatro segmentaciones para poder articularla. No está nada mal. Me gustaría que fuera más larga, porque al ser un Mesh Dragon, no sé, lo siento un poco suave. Pero está bastante cool. La articulación es muy buena. Y sí, evidentemente, es genial el efecto del fuego acá para la colita. Obviamente, entre las armas que tiene son estos disparadores. No me parece guau, pero a ver, de que funciona, funciona. Y evidentemente, la otra arma secundaria, o bueno, principal diría yo, porque se nota que es más grande. Esta espada que sí se ve brutal. O sea, qué diseño más hermoso de una espada. Y claramente es una espada samurai, así que queda perfecto para el combate. ¡Horri, se mató! Bueno, para seguir con esto, hay una parte muy importante que es esta. Básicamente, segmentamos la nave y le quitamos todos sus accesorios. Esto se bota. Y con la parte de aquí, simplemente conectamos en todos los rieles que quedan libres. Acá te ponemos esto. Y en los laterales le pondremos estos mega cañones que me parecen fenomenales en el diseño. Pero la verdad que tienen un color rojo que como que sí, pero a la vez no. Y básicamente, esta es la transformación de Mei. Que tiene, tiene propulsores en la espalda ahora y tiene unos cañones en los hombros. Que sí se ve un poco mejor, pero tampoco es súper guau. Y bien chicos, hasta aquí el video de hoy. Pues el match está bastante cool. De verdad, espero que lo hayan disfrutado porque es un match bastante genial. Aunque hay unas cositas que se pueden mejorar haciéndole un mug y otras cosas. Y bien, espero la verdad que hayan disfrutado del video. Si ha sido así, por favor, denle like. Comenten, suscríbanse, todas esas cositas. Tenemos Instagram y el grupo de Discord que está abajo en la parte de la descripción. Para que ustedes puedan unirse y ahí tener una conversación más directa conmigo. También no me quiero ir sin antes agradecer a los miembros del canal. Cuyos nombres estarán apareciendo en la parte de aquí. Y pues, de verdad chicos, sin ustedes no podría ser posible hacer este proyecto. Y básicamente grabar para tener un poco de ganancias. Y seguir haciendo este tipo de mocks y sets. Bueno chicos, de mi parte eso ha sido todo. Yo soy Alt y me despido. No se olviden de seguir creando. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete!